Soy Alejandro Búnster, soy presidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina. Estamos acá en el Banco CREICOP porque nos han otorgado un premio por la labor realizada en el club. Ese premio nos va a servir para adquirir un reloj de 24 para el básquet, que lo estamos necesitando, y para algunas obras que estamos también tratando de terminar en el Club Pedro Molina. Así que como baños, vestuarios, ayuda también para algo de eso. El club hace dos años a esta parte ha estado creciendo en cantidad de socios y en actividades que van de la mano. Así que bueno, contamos este año con futsal, con karate, con básquet, con volei, con zumba. Bueno, todas esas actividades han sumado mayores socios. Y aparte, también tenemos la parte cultural que no la hemos dejado de lado. Así que tenemos el escenario que es el Pucará, que es la sala de teatro del Pucará. Y que bueno, lo estamos poniendo en condiciones porque hemos hecho una pared también de esa sala, gracias al Instituto Nacional del Teatro. Y estamos teniendo obras casi todos los fines de semana, que son gratuitas para el vecino, para el socio, para el que quiera acercarse a ver esas obras. El Club Auténtico Argentino tiene 98 años de vida, somos vecinos del Club Pedro Molina, y lo que escuché recién de la gente del Club Pedro Molina, el trabajo que se hace realmente es todos los días para reinsertar chicos que a veces están en la calle. Antes que nada, quiero agradecer a la cooperativa del Banco por el aporte de este premio que nos han dado, realmente nos viene de 10. Es un club de barrio y carecemos de todo. Así que si quiere dar algo, carecemos de todo. Este club es un club que realmente alberga a muchos chicos. En este momento tenemos 800 socios deportivos, pero no tenemos muy pocos socios activos, socios que aporten. El socio deportivo es el que va y hace las disciplinas en el club. Contamos con 42 profes, es un club que está creciendo, un club que toda la vida fue futbolero. Y el del fútbol, lamentablemente, es crisis. Y siempre hemos tenido que administrar crisis y nunca hemos podido administrar la parte social. Hace dos años, tres años aproximadamente, el club empezó a tener algo más de deporte social. En este momento hay patín, hay bole, handball, futzana, hay gimnasio. ¿Qué otra cosa puede ser? Hamburg, bole. Hamburg, bole. Y eso ha hecho que el club crezca en la parte social. Es un club que a las 8 de la mañana ya está abierto y cierra a las 12 de la noche. Por la cantidad de actividades que tiene, en el video se ve, carecemos de muchos espacios. Y a la vez le prestamos, en una forma configurativa, le alquilamos a dos escuelas, que es la escuela Santa Teresita y la escuela Bernardo Vázquez, para que los chicos hagan educación física ahí, que con ese dinero que nos pagan ese colegio, nosotros mantenemos un merendero. Que ese merendero sirve para un montón de niños que quizás es lo único que toman en la tarde. Esa merienda y a algunos les sirve hasta de cena. Tenemos una barrera muy grande para atrás, que es el barrio Pedro Molina, el barrio Ligüe, bueno, el barrio Belgrano, muchos niños. Bueno, hoy hemos entregado lo que el banco denomina un premio institucional, que consiste en una suma de dinero, que dentro de la comisión de asociados del banco, se decide entre las organizaciones sociales que tienen vinculación con el banco y están en la zona de influencia, digamos. Para este caso habíamos elegido a dos instituciones deportivas, el Club Pedro Molina y el Club Argentino de San José, dividiendo ese premio entre las dos instituciones. Esto lo hace dos veces por año el banco, como una de las actividades que tiene de relacionamiento con la comunidad, más allá de la función específica financiera que tiene el banco. Bueno, sería largo explicar, pero cortito, dentro del banco, todas las filiales del banco tienen una comisión de asociados compuesta por personas que tienen actividad comercial con el banco, pero que colaboran y participan de la gestión comercial del banco. De una manera totalmente ad honorem, no hay ninguna retribución por esa actividad, solamente es, digamos, el sentimiento de ser partícipe de un movimiento cooperativo, que más allá de ser una empresa cooperativa, inculca los valores, porque quienes participamos de esto estamos convencidos de que es nuestro granito para hacer una sociedad distinta, más inclusiva, más igualitaria. En el fondo es eso lo que nos mueve a participar de este tipo de actividad.